Bueno, Manu Urcera, ayer hablábamos de un gran resultado después de la clasificación, se confirma ahora con la victoria de la serie. ¿Qué tal? Buenos días, sí, contento, buena serie. La verdad que me concentré en largar bien, sabía que era una de las grandes chances, estaba ahí y después iba a ser un poco más difícil de superar, porque Julián dobla, tiene un auto que dobla bien como el mío y no somos de los más rápidos en la recta, por el reglamento, porque mi motor no sea bueno y entonces iba a ser difícil cuando tenés un auto que es muy parecido al del rival, superarlo. Me concentré y lo pude superar en la largada y después viene el auto de seguridad, después de eso relanzo bien y vi que Fabián y Josito tenían más velocidad que yo en la recta, así que me concentré esa primera vuelta, después del relanzamiento en ir lo más rápido posible para llegar con una luz a la recta principal que es bastante larga y sabía que si me salían cerca me iban a pasar. Bueno, después de lo que se vio en las dos series y más allá de haber quedado con la serie más lenta, parece que la posibilidad más grande está del que larga del lado afuera. No creo, creo que es una coincidencia, pero si vos observás, los terceros de las dos series largaron bien, fue justo una coincidencia, pero bueno, creo que también es posible pasar al primero en la largada, intentaré hacerlo, buscaré hacer una largada limpia y si puedo pasarlo al lado sería muy bueno, si no, correrlo, la final es larga, los autos se van a desgastar. ¿Qué se pudo evaluar del ritmo del onda teniendo en cuenta que la temperatura con respecto a ayer es bastante elevada? No, bien, bien, considero que mejoramos con respecto a ayer, básicamente cambiamos las gomas y eso fue la gran mejora, así que bueno, por eso también un poco estaba sorprendido por la clasificación de ayer, porque había parcializado con gomas usadas y hacía mejor tiempo que en clasificación con gomas nuevas, y bueno, hoy cuando pusimos las gomas volvimos a hacer rápido, o sea, la primera vuelta después del Payscar, hago el mismo tiempo que ayer en clasificación prácticamente, y obviamente uno en clasificación arriesga mucho más, y el auto está todo puesto para clasificar, desde que ayer hacía mucho menos temperatura hasta menos nafta y todo como para una sola vuelta lanzada, así que indudablemente las gomas de ayer de clasificación no eran tan buenas como las de hoy. Bueno, que felicitaciones por esta victoria en la segunda serie, y que sea un gran cierre del día domingo para vos, gracias por pasar por Mundosport. Gracias a ustedes, agradecer a todo el equipo, saludar a los mecánicos en su día, aliviado por el golpe de Leo, que bueno, por suerte no se hizo nada, pero una pena la rotura material, así que bueno, esperar ahora la final con todo.